...de 13 años, de 13 años, de 13 años, cuando él vivía con 20 años, fue un berraco, porque de 20 como era una vieja que tenía plata, que le decía, porque anda con pelados, entonces, él le decía, lo que ha descubierto Andro Romero y Guillermo que tenía 16 años y tenía sus relaciones, pero a los 16 años él no sabía ni mierda, Andrés. Yo conozco a Andrés que tenía 8 años hasta que tuvo 25, Andrés. Guillermo lo conoció cuando tuve 16 y se fue al Calvario el 18, no sabe ni mierda, entonces todos se creen como... ¡Ey! ...de la verdad. Es una mierda. ¿Y Tofiño? ¿Y Tofiño, Carlos Anover? Carlos Anover era muy inteligente, el primero, y Carlos H, yo hago cine con él, con Carlos H, con el de Jacó Patelonga, porque allá le voy a regalar un círculo, que era todo para allá en la calle, que era un abismo insontable, y ahora algo que por lo menos la gente puede gozar, es una cantidad de metederos ahí. Sí, o sea, sí, hay otro cuento. El hecho es que Andrés, hermano, esa vieja le decía, me dijo, lo, 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 loco, ahora me trataba de morir, no peleaba, corría en las peleas, era cobarde, y políticamente, hermano, me metieron, yo vendía armas, yo fui de Tarra, y mi mujer, una, desaparecieron por el Tarra Española, todos se salen, va, y se salen, venga, que es mierda, yo soy un loco sobreviviente, hay una película, salí en López, con una metrada, con un silenciador, una belleza, dos, una con una base, una con una gente que era en Coco Silenciador, y otra con una Antonov Calasnicoa, o AK-47, en 1947, La Reformada, con doble silenciador, hermano, y así, hueputa, en plena guerra, y hueputa, vendeado, y a mí me preguntan qué yo qué hacer con ellos, pues disparar, hueputa, y guerrear con un berraco, y ponemos un sobreviviente, ponemos a Alain Rolenzón, pero sin hacer yoico, hablando de Andrés, Andrés era una pintada que decía todo el tiempo, decía cosas como, oh, loco, yo, a un francés fue a tu amigo, que yo era querético, que me daba una maricada de ansiedad, y que me daba en el ruelo, que le daba a cualquiera cuando no tenía 20 años, que tenía un pericazo, y entre el pánico, y las maricadas, pero no había el prasolamia, había con los atrapantes, y le daba a uno de las caras, había Valium, y él tomaba Valium, y él tomaba Valium, y era bueno para su época, pero entonces Patricia se fue y lo dejaba, y me lo encontré el jueves, y el sábado me llama, y me dice, Patricia está muerto, y yo en la calle, mi amigo arquitecto me dice, tú vienes buscando, y ese ida, y volvía enloquecido, y ya un huequito, el corquí, y Patricia Restrepo, y me dice, hijueputa, paisa, hombre, mató a Andrés, porque él habla tan, él también es paisa, entonces dice, hijueputa, paisa, mató a Andrés, porque le decía a Andrés cosas, historias de esos pelados, y decía, marica, usted es marica, entonces yo no es marica, yo no es marica, yo no es marica, y se lo decía, porque qué, Patricia tenía su mamá también, ves, es lo que pasa, Patricia tuvo su mamá, su amante, el tipo pareja que leía bien con las mujeres, porque él también era como tímido, y tenía un buen aparato, que lo funcionaba bien, y también, era mariconzón, era mariconzón, y pues qué vamos a hacer, eso es verdad, para qué, yo no me, yo no, yo no juzgo a nadie, pero, pues puta, yo me acuerdo que yo tenía un frasco azul, se llama, el cuento se llama el frasco azul, yo lo tengo hasta aquí, aquí es de los cuentos que voy a publicar, yo, a mí me importa un culo lo que me digan, que Andrés tiene, que yo no me puedo escribir nada sobre él, no, es que esto es mío, es mi vida, no, es la de Andrés, yo también, como a mierda, el mismo psiquiatra nos atendía a los dos, pero ese, oa, arcioco eléctrico, y yo no, oa, así, terapia electrocognitiva, que es la canada, no, yo manejaba la cotidia, yo, los 17 años me fui, en un crucero, y no volví, sino al 140, todo el frasco azul, es una putería, ¿estás grabando o no? Sí, el frasco azul, tengo, eso, el frasco azul, esto hace parte de mi vida con Andrés, entonces es mi historia con él, tengo un hermoso frasco azul de farmacia, de finales del siglo XIX, que mi madre me dio, en él guardo unas rocas de concha de nácar, y ala de mosca, cocaína de alta pureza, procesada con ácido clorhídrico, el mejor éter, y la mejor acetona, y la mejor acetona, perdón, lleno hasta el tope, tristemente no tengo gafas, y no veo con esa luz, pero bueno, pero algo veo, voy a ver, voy a seguir, invito a algunos amigos a mi casa, a los cuales les gusta inhalar alguna vez, no son adictos, siempre me han fastidado, a las personas, que no tienen el coraje, de vencer sus vicios, Andrés es uno de mis amigos invitados, mis amigos y yo, vemos del mejor Rioja, y a Andrés siempre, le ha gustado pasar, el Valium 10, con blues, los blues, como les llama, con Cherrinol, yo acabo de llegar de Europa, con Virginia, mi mujer, y toda esa alegría, con ella, me realizo, me, perdón, me retiro un rato, a traer unas tapas españolas, que ella hace deliciosamente, con amor, y cuando regreso, veo que todos lo celebran, el frasco, que siempre, ha estado, en la parte de arriba, de un escritorio, llama mi atención, subconscientemente, nadie, se hubiese atrevido, a tocarlo, me conocen bien, faltan algunas rocas, en él, miro a todos los presentes, y en Andrés, veo la culpa, en su rostro, y en sus movimientos, pálido, se levanta, y tartanudando, me dice, lo, loco, no me vayas a hacer nada, yo lo tomo del cuello, y me lo llevo, a la parte de atrás, donde nadie, escuche, ni vea, lo que puede pasar, le hago desnudar, y encuentro, lo hago desnudar, y encuentro, y esculco, cada uno de sus bolsillos, cuando se quita, sus interiores, cae una, cae una bolsa pequeña, llena, de las piedras, que me faltan, yo lo tomo, yo las tomo, Andrés, es inteligentemente, melifluo, no, es temeroso, para llevarse, el frasco entero, pero es, suficientemente, astuto, para probarme, con una cantidad, que quizás, no me hubiera dado cuenta, no me conoce, lo suficiente, cree que ando perdido, como él, saco su billetera, y tomo todo el dinero, por la cantidad, que ha consumido, guardo, su cédula, y unos incunables, que hacen parte, de él, hasta que me pague, el resto, que no cubre la deuda, le doy tres días, al día siguiente, llega a mi casa, y me da la suma, de dinero, que me pertenece, es eso, es eso, es como, desmitificarlo, Andrés era así, Andrés era un hijo de puta, egoísta, para qué, era un bacá, alegría, sabía de cine, le comunicaba a la gente, eso, de aquí salíamos, de aquí las piedras, y de aquí, del parque, de las piscinas, a San Fernando, todos los sábados, a las doce, explicaba las películas a medias, Luis la explicaba mejor, o fundó, ojo al cine, sabía, pero política no se iba a venir mierda, una vez le dije, el que se mata, el que se mata, a sí mismo, pues tiene una agresividad, dirigida hacia él, como los japoneses, los suecos, déjaselo a ellos, pero el que mata a los demás, antes de matarse a uno mismo, por lo menos toma una acción revolucionaria, si la orienta hacia el cambio social, entonces se entusiasmó, y me dijo, vos que vendés armas, loco, vendeme una, si se juntó con Luis Fernando Vázquez, el marido de Cristina, ya lo que después fue mi esposa, me atendió, fue puta loca, bueno, el hecho es que, Andrés, Luis Fernando, Alfonso Echeverria, y otros manes, se empezaron a hacer un grupo, hacían ejercicio, subían a los tres cruces, estaban enteros hermano, empezó a vivir, ves, a Andrés le faltó, fue alguien que le, berraquera, ves, Andrés era muy flojo, y se, la depresión, y sobre todo siempre estaba en pánico, y más dependía mucho del que irán, entonces llegó un momento en que, el pobre Andrés hermano, se suicidó, pero, yo cuando vi que ya hacían ejercicios, que cuando llegan las armas, que donde están las armas, entonces ya tenían a Rodrigo Llorea, apuntado al obispo de Cali, a Salcuta, y dije, no, esta gente me va a meter preso otra vez, me voy de aquí, y me fui, pero, yo tengo un relato bellísimo, que dice, después de la masacre, bajando por las escaleras, escucho el llanto de un bebé, regreso, y lo mato, pero, pucha, son cosas como que suceden en nuestra patria, eso es realidad, eso es realidad, así, concreción, dos reglones, pero dicen una cantidad de cosas del país, eso está aquí, en ese, aquí, la maestra, este y otro bacano, así también, de un forense, que me tocó una vez visitar, de un forense, de un médico, ¿como una cervecilla o un beba de milla? yo, yo es que no quiero beber, yo estoy como en otro puento, allí, como de reflexión, pues puta, el boxeador, la olimpiada, la estudiante, esto es, no, la gente del barrio, hermano, que murieron, todos muertos, hermano, todos muertos, todos muertos, el tonjón, yo vi el tonjón, estando, bajo, no, está en el Kranapolsky, pero, ya te digo, seis y media, seis y veinticinco, pero, espérate, veo nada más uno, que es bacano, nada más, una, una, otra, no, lo que pasa es, me quedé encontrar con, 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 gente chévere, gente chévere, gente chévere, pero es que quiero ver, solamente, cuando Blanco no, en los altos de la Lucas, Guerrero, la rohina y la nieve, la rohina y la nieve, es terrible, es terrible, tristísimo, el forense, se me gusta, madre, que, lo acabo de ver, lo acabo de ver, hermano, lo acabo de leer, fuera eso, yo creo que lo puse donde Andrés, será, para, ah no, pero estaba muy burrollado, muy rayado, el chino Hernando, toda esa gente, aquí queda, amémonos, allí, a tres casas de ahí, entonces llegaba el chino, Hernando Fon de Buenaventura, Conrado, el grillo, pues Luis, pues Caicedo, el rey, que en esa película no dice nada de él, no saben nada de él, no saben nada de él, de la cultura que la cuentan los cineastas, no saben un carajo, hay gente que tiene que haber vivido con ellos, para contar, como Andrés, toda cantidad de estupidez que dicen Andrés, no saben nada, no saben nada, pues Guillermo, se murió Andrés cuando Guillermo tenía 15 y 16 años, por favor, y Clarisol 15 y 14, qué mierda va a ser en la reflexión, sí, una reflexión interesante, él murió a los 25, 25 años y medio, pero es que yo quiero leer el forense, porque me encanta, es como la descripción del país, y de la vida que vivimos con Camacho, y toda esa gente, el mejor bioquímico, del que había en la época, así que el Dios de la Rosa, el Desierto y la Agresión, Joaquín Sabina, Juan Manuel Serrán, José Púlveda, joda, qué solar, ya estoy aproximando, mucha, 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 mucha mierda, pues bueno, de todas maneras, lo puedo decir sin leerlo, vean, eso, el médico, se llama el forense, eso es una profesión que me pasó, donde quedaba antes la ciencia de medicina legal, al lado de la Janteiga de Cali, al frente del actual, Centro Cultural de Cali, ahí en el Banco de la República, quedaba el Centro de Ciencias Forenses, y fui con un maletín lleno de dinero, en la época en que estábamos en guerra, todo el mundo estaba en guerra, yo venía perseguido, y Andrés, que no tenía, quien lo persiguiera, nos fuimos a la neuropsiquiátrica del Valle, y nos íbamos a entrar, y nos atendió el médico, y se quedó con el pegado, un médico pésimo, que lo hizo, le contó, usted es epiléptico, usted tiene que dejar las pepas, una serie de cosas, cuando realmente quería asustarlo, y terminó, estándole el camino para que se muriese, loco, yo ya no quiero vivir, soy epiléptico, yo simplemente tenía ataques de histeria, y crisis de pánico, y otro psiquiatra, y otra vida, otro ángel terrestre, lo hubiera acompañado, ves, fueron multifactores, no es ese cuento, de que, yo me quiero morir, antes de los 25, ojalá hubiera tenido el coraje a Andrés, Andrés me cogió un 357 pacto, que yo tenía, decía, mate me loco, yo le dejo esto, esto, me pongo los guates, después me da tal, me consigue una pistola, le consigo esto, yo lo mato por dinero, yo soy idealista hermano, no sea huevón, no, eso no, eso no es mi cuento, no, yo no soy capaz, le decía, mate, y él no era capaz, entonces de vez en cuando, se acercaba, pero sabía que uno lo iba a bajar, entonces uno lo bajaba de las putas horas, que había en esos sitios underground, y se venían de allá, hermano de cabeza, y decía, lo loco, casi me mata, ahí cuando asumía la muerte, era muy difícil, pero ya con choque, con terapia electrocompulsiva, con terapia insulínica y todo, terminó matándose, el forense dice así, algo así, más o menos así, dice, el médico forense abriendo sus brazos, como buitres, y mirando el oxiso sobre la camilla, e introduciendo una varilla de brillante acero, en la cabeza del muerto, a 45 grados, me dice, imposible, de frente, imposible, la bala, no entró nunca de frente, yo le digo, cuánto vale cambiar la realidad, él me dio un precio, qué belleza, qué puta, es berraco, que es verdad, 350 mil pesos de la época, que estamos hablando de 30 años, 30 años por lo menos, 30 y algo, 35 años, qué berraquera, cuánto vale cambiar la realidad, él me dio un precio, con 350 mil pesos, se compraba, una tercera paja, de una caja en la flora, la caja en la flora, valía un millón, porque entonces, compró una caja en la flora, entonces, eso, ves, eso, valía, eran 100 millones de ahora, cambiar la realidad, para que él pusiera, como, director de ciencias forenses, en defensa propia, fue muerto, mientras disparaba, porque le tuvo una pistola en la mano, y se disparó, de frente, una bala, a 180 grados, no, a 145, ese tipo en el suelo, de remate, rematándolo, y él mismo hizo el orificio, de entrada y salida, después, todo, ese cubrió, lógico, bueno, esos son cuentos macabros, pero son reales, más reales que un putas, esa es la vida, un día nos reunimos, con uno, soy el doctor, tengo un encuentro, ahorita, en la sede,